Bienvenidos, sabios. Siete actores que no volverán a salir en una película, segunda parte, ya que existen grandísimos intérpretes que jamás volverán a deleitarnos con su magia ante las cámaras. Algunos por decisión propia y otros por diversas problemáticas. ¿Quieres conocerles? Pues suscríbete si tú también quieres ser un sabio, y sin más dilación, que comience el show. Bruce Willis. El fantástico calvo cantante y actor es una de las figuras más respetadas de la industria tras más de 40 años de carrera que incluyen auténticos hits de la historia comercial del cine, como Armageddon, La Saga de A Hard, Co-Fiction o The Mercenaries, entre otros grandes éxitos cinematográficos. Pero el tiempo pasa para todos e incluso para un tipo duro y fornido como Bruce se le ha hecho muy difícil grabar sus últimas películas por culpa de una extraña enfermedad llamada afasia. Este trastorno de lenguaje le fue diagnosticado en 2022 y se ha ido deteriorando muy rápidamente en los últimos meses. Willis tuvo que trabajar con un pin de anillo pegado a su hoja memorizando las frases de forma robótica, apareciendo poco tiempo en pantalla para poder actuar. Solo le falta una película por estrenar, llamada Assassins, pero ha encontrado una solución para seguir estando en nuestras vidas. Gracias a la inteligencia artificial, pudo crear un clon digital con el que veremos al legendario actor en muchas películas durante el futuro. Estoy deseando verlo dentro de 20 años tumbado en mi sofá con la misma energía que hace 30. Esteve Martin Con 76 años, el legendario actor de películas como Father of the Bride. The Pink Panther o Belfinger es uno de los rostros más conocidos de la comedia durante los años 80 y 90 y que ha sido capaz de representar de forma brillante papeles especialmente de padre o abuelo preocupado por sus retoños. Pero aunque sus mejores tiempos ya han pasado, recientemente todavía ha seguido grabando películas y series para Disney, como la reciente Only Murders in the Building junto a Selena Gomez y Martin Short. Seguirá apareciendo en esta serie de televisión e incluso hará teatro junto al propio Short en el futuro, pero el propio Steve ya ha comentado que no volverá a participar en más películas. Sus proyectos ya son escribir libros y cuidar de nietos. Y es que la edad nos hace que nos planteemos el seguir en lo más alto, aunque no todos los actores de este top son personas que deberían estar jubiladas, como nuestro siguiente personaje. Jack Gleeson Este intérprete irlandés de 30 años de edad había participado como niño actor en películas como Batman Begins o Strums, pero no se volvió mundialmente popular hasta que interpretó al grandísimo Joffrey Baratheon en la serie Game of Thrones. El actor se llegó a inspirar en el legendario papel de Joaquin Phoenix como emperador en la película Gladiator para ser un personaje cruel, safio y despiadado. Lo hizo también, que fue una de las principales estrellas durante cuatro temporadas, hasta que su personaje falleció. Lastimosamente, las personas que vieron la serie creyeron que Gleeson era igual de cruel en la vida real, algo que por supuesto, no era así. Esas personas no eran sabios como ustedes, que están viendo este canal y forman parte de la familia del libro sabio. Por ello, entró en depresión y decidió retirarse de la actuación, apareciendo tan solo en papeles muy pequeños en los últimos años en series de televisión desconocidas. Es una lástima, porque este joven sin duda tiene muchísimo talento. Ojalá vuelva a aparecer en algún show. Bill Cosby Pero por razones totalmente distintas, el legendario cómico Bill Cosby ha dejado de grabar películas, y no es precisamente por su elevadísima edad de 85 años. Decoz tuvo una trabajadísima carrera como jugador de fútbol americano, cantante, compositor, actor de doblaje, escritor, guionista, productor de cine y televisión, director de cine y aprendiz de maestro Pokémon. Especialmente fue famoso en los años 80 por su show particular que llenó de sonrisas los hogares de cientos de miles de estadounidenses. Pero lastimosamente, Cosby era un monstruo. Un violador de tres al cuarto que empleaba su fama y popularidad para abusar de mujeres y niños durante más de 50 años. Este sucio delincuente acabó su carrera en 2018 cuando fue condenado a prisión, aunque hoy en día ya anda suelto, eso sí, totalmente ciego. Esperemos que al menos escuche nuestra voz para recordarle lo que es, un gran actor con un alma podrida en su interior. Da sasco, Cosby. David Caruso. Posiblemente conozcas a este actor por su legendario papel como el investigador de crímenes for ratio que en en la serie Siazama M, donde grabó más de 320 episodios atrapando a todo tipo de delincuentes con su sabiduría e inteligencia para interpretar minúsculas pruebas delatorias. En 2012, el canal CBS decidió cancelar la producción de la serie y desde entonces, hace ya 11 años, no ha vuelto a grabar ninguna serie, película ni anuncio comercial en televisión. Muchos aseguran que se retiró de la actuación por las burlas que recibió por su interpretación del detective Ken, pero la realidad es bien distinta. Caruso ganó tanto dinero durante 10 años en CSI que tiene para vivir cómodamente el resto de su vida, y como tampoco tiene vicios ni gusto por lo lujoso, no le importa seguir viviendo de las rentas que le proporcionan las reposiciones de episodios antiguos en todas las partes del mundo. Posiblemente gane más dinero que tú sentado desde el sofá sin hacer nada. Normal que no quiera volver a trabajar. Amanda Baines. La popular intérprete que triunfó como adolescente en películas como Says the Man, What a Girl Won't So Easy, fue uno de los rostros más representativos del cine de la generación millenial hace 15 años. Pero hace tan solo unos días ha salido de su enésima clínica de rehabilitación psiquiátrica. No, no es que Amanda Baines esté loca, está totalmente esquizofrénica y ha sufrido numerosas depresiones por la explotación que sufrió como adolescente por parte de las grandes compañías cinematográficas. Este exceso de trabajo acabó con Amanda totalmente viciada a la marihuana y otras drogas recreativas, especialmente todas aquellas que tienen que ver con la nieve de las picudas montañas rocosas, lo que definitivamente acabó con su carrera cinematográfica. Sufre un trastorno bipolar que provoca que en ocasiones conduzca totalmente borracha, o que aparezca totalmente desnuda en mitad de la calle como en aquella icónica escena en la que mostraba sus perfumados pechos masculinos en un estadio de fútbol. Pobre, pobre Amanda, aquí estamos si quieres convertirte en una sabia más. Jack Nicholson Pero no podíamos irnos sin mencionar al legendario intérprete de películas como The Shining, Batman, Mars Attacks, Anger Management o Chinatown. Durante más de 50 años, el ganador de tres premios Oscar de la Academia nos ha estado divirtiendo con sus fantásticas interpretaciones de un hombre que pudo probar todo tipo de sustancias durante la época de la paz y el amor que tanta alegría le otorgó. Desde 2010 no aparece en ninguna película, y su último contacto con el cine fue en la gala de los Oscar de 2013. Sus problemas físicos y especialmente mentales acabaron con su carrera, y su última aparición pública se remonta a 2021 cuando apareció junto a su hijo viendo un partido de Los Ángeles Lakers en el Staples Center. Desde entonces, no ha salido de casa y ha sido fotografiado recientemente en su mansión de Mulholland Drive con un aspecto totalmente desaliñado y ermitaño. El propio de un hombre que tristemente sufre una clara enfermedad degenerativa. No sabemos si será Demencia, si será Alzheimer, lo que sí sabemos es que nos da mucha lástima verle en ese estado, pero siempre nos quedarán sus películas. ¿Cuál es tu preferida de Nicholson? Déjalo en los comentarios y nos vemos en el próximo show.